hola gente de internet y suscriptores regalaremos dos copias de ifootball ps 2021 club edition para playstation 4 xbox pc al llegar a los 10k de suscriptores en youtube y 100 seguidores en twitch pero eso no es todo como ustedes lo han pedido al llegar a los 5k de suscriptores vamos a regalar una copia de pez 2021 para pc para poder participar debes suscribirte a mi canal de youtube seguirme en twitter facebook twitch instagram y comentar en el vídeo cuál es tu equipo favorito en pez y de dónde nos ves seleccionaré los comentarios más originales y ellos serán los ganadores de estos fabulosos premios recuerda seguirme en todas mis redes sociales que están abajo en la descripción ya que aumentarán tus oportunidades de ganar los ganadores serán anunciados en mi página de facebook mucha suerte y participen minna san konnichiwa seguimos teniendo noticias positivas sobre el juego de fifa 21 hoy se filtro que un club histórico argentino vuelve totalmente licenciado al juego de ea el club boca juniors regresa a esta saga de videojuegos esto significa que el club boca juniors dejará de estar licenciado en pez a continuación resolveremos esta pregunta junto con todos los detalles de esta noticia suscríbete al canal da like al vídeo compártelo para que esta comunidad siga creciendo también los invito a darle click al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal le mandamos un saludo a todos los miembros del canal el día de hoy tenemos una noticia de gran impacto para los fanáticos del fútbol sudamericano se filtro información gracias al ex vicepresidente del club boca juniors donde nos menciona que el club boca juniors junto con ea vuelven a tener contrato total desde septiembre lo que significa que vamos a tener totalmente licenciado a este club de nueva cuenta después de tres años sin tener licencia para el videojuego de fifa chicos este club argentino logró un contrato de partner digital con el juego de fifa así que tendrá varios beneficios dentro del juego uno de ellos es el escaneo total del plantel que posiblemente llegará mediante una actualización otro beneficio es el escaneo al 100% de su estadio tendremos el regreso de la bombonera en fifa 22 esto significa que el club boca juniors dejará de estar licenciado en pes no el club boca juniors seguirá licenciado en ambos videojuegos fifa y pes la diferencia será el nivel de detalle dentro de los juegos en fifa se tendrá mayor contenido mientras que en pes tendremos un contenido limitado hacia este club con esto terminamos el vídeo me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios sobre esta noticia suscríbete al canal da like al vídeo compártelo para que esta comunidad siga creciendo también te invito a darle clic al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal domo arigato gusaymas estamos en contacto con el vídeo compártelo para que esta noticia suscríbete al canal da like al vídeo compártelo para que esta noticia suscríbete al canal y y